Konomo Haru. Tienes que aprovechar el doble salto con Tadashi y dejarlo caer. ¿Sí? Ay, pareces nuevo. A ver, dame. Yo lo hago por ti. ¡Guau, eres muy buena! ¡Gracias! ¿Ves? No es difícil. Y jugaríamos abrazaditos así bien de amor. ¡Ay, qué bonito! Es como si fuera un drama coreano. Creo que Moharu sí es mi prospecta de waifu. De hecho, no suena nada mal. Konokoko. Mi nombre es Mono Shirobino. Y actualmente estoy estudiando con una maestra de provincia. ¿Ahora están narrando? ¡Monita! ¡Mira, tenemos una buena cosecha este año! Ella es Nokoko Inaka. Es la vecina de la maestra con la que estudio. Moni, están deliciosos. ¿Quieres probar uno? Sí, claro. Muchas gracias. ¡Qué bueno que te gustó! No importa qué tan lejos tenga que viajar. Mientras no me falte su sonrisa, todo me da igual. ¡Ay, mi nido! ¡Ay, se me hace tan tierno como Nokoko trata de ocultar que es una chica de pueblo! O sea que ya lo sabía. Con Makeri. Muchas gracias por su compra. ¡Qué frío hace! Si quieres podemos ir a casa por chocolate caliente. Sí, sí quiero. ¡El último prepara la cena! ¡Oye, no! ¡Esa es Lampa! ¡Sí! ¡Yo gané! ¡Qué bonita escena! ¡Me encanta! No sabía que te gustara tanto Makeru, amigo. Hasta ella parece linda en la fantasía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!